hola a todos hola bienvenidos a mi canal una vez más un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo ya estoy aquí en estocolmo en suecia muy contenta de estar aquí de vuelta y el tema de hoy es qué hacer cuando recibimos señales claras del universo dicho está que estamos hablando aquí de la manifestación de la co-creación de nuestros mejores potenciales posibles con el universo sobre todo ahora que nos acercamos a este gran portal del 9 del 9 dentro de aproximadamente medio mes el 9 no perdón el 9 de septiembre estamos todavía estamos a finales de agosto vale entonces este 9 del 9 es una oportunidad que debemos aprovechar así que a todos los que os guste pues el tema de las energías y manifestación con el universo con el universo o sea que como sabemos ya estamos siempre creando con el universo bueno entonces qué hacer cuando recibimos una señal clara porque eso sí cuando estamos alienados pues vamos a aumentar las probabilidades de manifestación y lo que va a ocurrir es que pues que surjan esas señales que pueden ser más o menos claras bueno pues si son claras cuando por ejemplo vemos sincronicidades claras o cosas que tú sientes con mucha fuerza porque está claro y lo digo otra vez más sentir es el secreto pues lo importante es cuando tengas esa señal delante de ti que muchas veces pues puede ser que veas cosas repetidos o que coincida que cuando abras algo pues son como coincidencias que en realidad son sincronicidades no bueno pues en ese momento siente reconecta con el sentimiento de tu deseo en visualizar lo sentir es el secreto y al mismo tiempo tengo que decir que la clave de todo esto está en la digamos en la rendición en la renuncia aunque nos parezca una gran paradoja la clave para que realmente funcione es bueno la clave es desvincularse de las expectativas o sea conectarte con fe y que te desvinculas de del resultado o sea es que parece increíble parece que es contradictorio pero sin embargo es como funciona es cuando tú confías es esta dicotomía o sea que esta contradicción que nos puede parecer desde el ego desde la lógica del pensamiento egoico pues pues no lo que hay que hacer es precisamente cuando más estás a punto de recibirlo y cuando más sientes esas sincronicidades esas pequeñas señales claras que tú sientes que te hacen reconectar con el sentimiento de tu deseo de tu visión precisamente ahí la clave es desvincularte del resultado vale entonces es entregar tu deseo para que se haga su voluntad es a dejar las manos si queréis del espíritu santo de la divina providencia del universo llamadlo como queráis pero la cuestión llámalo como lo llames es pues es cuestión de desvincularse del resultado he dicho de otra manera tener fe esa es verdaderamente la clave porque eso es lo que nos va a dar en la clave es al punto final para que realmente se llegue a materializar y en ese mismo momento de fe en el que te desvinculas del resultado es cuando más cuando más crees y más confías en que se van a crear tus mejores potenciales posibles bueno y qué pasa si no vemos señales claras si vemos que todavía no no esas señales que creemos que no no las sentimos no las vemos bueno pues la cuestión es que hay que repetir el ejercicio en cuestión de resintonizar con la frecuencia de nuestra vibración o sea lo que os había dicho es que tenemos que transcribir o sea sentir es el secreto conectarnos con el sentimiento de nuestro deseo el sentimiento que nos produce nuestro deseo que tendríamos que transcribirlos si os acordáis bueno pues este ejercicio habría que volver a hacerlo había que re sin resintonizarse con esta vibración con nuestra vibración y os digo una cosa no es tan fácil porque porque está nuestro ego siempre de alguna manera queriendo boicotear porque porque el ego quiere hechos vive en la vive en el mundo terrenal vive en la tercera dimensión o por decirlo así esa pide digamos como evidencias entonces nos impide soltar nos impide aplicar lo que es la renuncia total porque el ego exige pues busca la seguridad el control y no nos deja pues de alguna manera soltar nos nos hace incrédulos no entonces cuando estás en ese punto pues si no te sueltas si no crees o sea no estás haciendo bien el ejercicio entonces la cuestión es resintonizar tener paciencia tener paciencia y volver a hacer el ejercicio de visualización de resintonizar con el sentimiento que es lo mismo que la vibración y la vibración de nuestro deseo no entonces es ahí cuando realmente pues tienes que hacerlo pero tienes que hacerlo eso sí ya sabemos en el momento presente y con intensidad y cuando menos te lo esperas pues es cuando lo debes hacer y es cuando resulta es más difícil lo que uno cree y al mismo tiempo es muy fácil la cuestión es dejarte llevar realmente la clave es desvincularte del resultado y es ahí donde reside la dificultad porque tienes realmente que estar alineado con tu ser superior con la fe con la confianza y no con el ego entonces si no estás si no recibes señales claras eso es una señal es un indicativo de que tenemos que volver a resintonizar con el sentimiento con nuestra vibración porque si no pues no estamos haciendo el ejercicio y es ahí donde reside la clave esa desvincularte lo digo una vez más del resultado y de verdad hay que hacerlo qué pasa también que es cuando llegas ese momento cuando estamos creando y estamos dejando al campo cuántico que se creen las posibilidades porque en realidad todo es posible en el campo cuántico estamos aumentando las probabilidades para que se creen nuestro mejor potencial posible pero qué pasa y lo digo otra vez que estamos creando entonces tenemos también que confiar y desvincularnos del resultado de confiar en el padre en el universo en en el campo cuántico en la vida de que nos va a traer siempre pues nuestro mejor potencial nuestro nuestra es la posibilidad que mejor nos venga o sea lo que realmente nos hace falta en ese momento porque en realidad siempre estamos en el momento adecuado y en la situación adecuada para aprender y trascender la información bueno pues nada eso que se trata de hacer los deberes bien hechos y sentir ese secreto lo vuelva a repetir lo digo esto un poco como un recordatorio para deciros que hay que tener paciencia que hay que hacer el ejercicio de verdad y que nadie más que tú lo puede hacer aquí podemos hacer una meditación yo os puedo decir cómo pero es que al final el que lo va a tener que hacer eres tú y los pasos son esos pues eso renuncia al resultado confía una vez que lo hayas hecho hazlo bien no dejes que tu ego interfiera sin embargo lo que debemos hacer es conectarnos otra vez con nuestra fuente con la vibración de amor que somos la más alta vibración que somos y tener bueno pues nada es así simplemente y y eso sí os lo digo más no es un truco si no hay que hacerlo hay que verdaderamente hacerlo se trata de estar alineado contigo mismo no son palabras no me creas práctica lo y es ahí cuando verás los resultados que en realidad son los que de los que te debes desvincular al mismo tiempo bueno paradojas de la vida paradojas del universo pero así es como funciona bueno pues nada ya sabéis si queréis me encantaría que le dieras un like aprovechados a cuando hagáis el ejercicio que os os dije en el vídeo anterior hacedlo con esta intensidad hacedlo de verdad resintonizarse recordaros lo no olvidaros de que hay que hacerlo bien hecho en que sentir ese secreto y nada más eso bueno pues hacerlo bien y nos vemos pues nada si os ha gustado eso sí me encantaría que le dieras un like también con suscribirse al canal que lo compartáis y si tenéis alguna pregunta alguna consulta me podéis mandar un mail a youtube arroba mislópez punto s nos vemos chao no no